Quienes integramos este gobierno, cuando se propuso la reforma de la seguridad social, recorrimos el país de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, advirtiendo que esto iba a pasar. Abogamos para que realmente no se modificara el sistema. La ciudadanía quiso soberanamente que se cambiara y se cambió. Bueno, lamentablemente ahora, podemos decir que lamentablemente teníamos razón en las ideas que teníamos que esto no iba a ser lo mejor para el país ni para los uruguayos. Bueno, más allá de eso estamos trabajando para ver qué solución encontramos que no es fácil encontrar.